La Liga de Fútbol de Tarapoto, en sesión de delegados, desarrollado la noche de ayer, acordó el inicio del campeonato de primera división, el 16 de febrero próximo, con siete equipos y con el partido más importante, el clásico entre el Deportivo Cali y el Unión Tarapoto Fútbol Club. Se conoce además que la directiva de la Liga de Fútbol de Tarapoto está viendo dónde se va a desarrollar el campeonato de primera división, considerando que el Estadio Carlos Vidaurre García está en mejoras. Hay tres alternativas, uno el Estadio de la Universidad Nacional de San Martín, el Campo de Santa Rosa de Cumbasa y uno más por ahí. Al final de la reunión conversamos con el presidente de la Liga de Fútbol de Tarapoto, quien nos da más detalles del inicio del campeonato. Ya tenemos fecha de inicio del campeonato, es el domingo 16 de febrero, iniciamos según también lo que ordena el cronograma deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, el 16 de febrero estamos iniciando el campeonato de Liga de Primera División, versión 2020 Copa Perú. Y esto lo definiremos a más tardar el viernes, ya con la respuesta de la universidad, tenemos dos o tres opciones de estadios, como ustedes habrán podido escuchar en la sesión, y ya tenemos siete equipos los que van a participar, lo que son Unión Tarapoto, Deportivo Cali, Ciudad Boys, Semilleros Tarapoto, está Deportivo Cali, no, perdón, ya lo dije, está Real Palmeras, Tarapoto City, y son siete, no, ya está con Semilleros. ¿Cuáles son las expectativas para este campeonato? Bueno, las expectativas siempre son las mejores, porque queremos nosotros tener que invitar al público, este campeonato va a estar asignado por la participación de muchísima juventud, equipos como Semilleros, la universidad mismo, el Nuevo Unión Tarapoto, Deportivo Cali, que están preparando, y Tarapoto City, y todos los que están en Ciudad Boys, también están apostando por jóvenes de la región, yo creo que ese es un buen síntoma de que se están los equipos preparando ya, porque esta es la última versión de Copa Perú que se va, el campeón va a pasar de frente a la Liga 1, porque para partir de 2021 ya, el campeón de la Copa Perú y su campeón van a pasar a segunda división. ¿Cuál es la función de que el estadio está ahora, y el estadio de la Copa Perú está limitando, si esto no va a ser campeonato? Campeonato, hay tres opciones, la primera opción es la universidad, que ya está listo todas las coordinaciones, solamente falta recabar el documento oficial de la universidad, y algunas condiciones que nos están poniendo, y de no ser así, no estar de acuerdo con las condiciones que nos proponen, estaremos viendo la opción de que es el estadio de Santa Rosa, y también si eso no es posible, hay la opción de, ya se ha coordinado el que habla con el presidente de esta institución, Prepol, la Academia Pre-Policía, con el señor Fan Flores, utilizar su estadio por Los Sauces, que es un muy bonito estadio también. ¿Por qué se decidió en todo caso invitar a los semilleros a la primera división? Bueno, los semilleros de la Punto tienen una larga trayectoria apoyando al fútbol de menores, tenemos conocimiento desde el 2013, está trabajando fuerte y representando a la región de San Martín en el tema de menores, varias categorías, en los últimos años ha estado muy fuerte con la categoría sub-15 y sub-17, sub-14, entonces eso ha mostrado la solidez, tiene socios, como algunas de repente instituciones que están en primera división y no tienen los asociados que cotizan, eso es una de la evaluación, y la juventud, y como él mismo ha expresado su representante acá esta noche, de que ya hay interés de varios empresarios en apoyar a estos jóvenes. Yo felicito a los delegados de la Liga, a todos en general, por dar oportunidad a jóvenes que han hecho méritos y que ya están fogeaditos y que verdaderamente puede ser este tipo de participación, y para el año ya tenemos casi tres instituciones comprometidas para participar en segunda división para este año que viene, después del mes de junio. ¿Qué quiere decirle a la población a hacerle su invitación a este campeonato? Bueno, invitar, ¿no? Va a haber, como les decía, bastante participación de los jóvenes y estos jóvenes tienen que estar incentivados por sus padres, sus familiares, porque ese es el quehacer. La idea de la Federación Peruana de Fútbol es este año, hacer Copa Perú Antigua, y para el año ya hay varias corrientes dentro de la federación de que van a limitar las edades para participar en segunda y en primera división, creo que va a ser hasta 26 o 25 años en primera división, entonces a reforzar la propuesta, apostar a los jóvenes. Este año vamos a tener seis jugadores de la región en cancha, más cuatro menores. Yo creo que eso es un buen... Los cuatro menores puede ser dentro de los seis también que están, pero mínimo cuatro que ya se va a tener en cancha, antes era dos y tres. Entonces ahora se está aumentando, dando más oportunidad a los jóvenes. Y este es un incentivo para las academias, ¿no? Las academias van a tener auge y posiblemente en un tiempo no muy lejano podemos tener hasta tercera división.